¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El humo no tiene un rumbo fijo, está canijo Que en ocasiones no te encuentres Me dejas con las ganas de darme esas tres Olvido realidades por tus efectos Haces que mis trazos queden perfectos Eres la motivación de mis intentos Creo en los sueños por tus conventos No hay manera de que pueda confundirte Tampoco quiero que quieras irte Las mismas ganas de consumirte Me das ese viaje que voy a pedirte Te ocupo, te echése, así que cáigase Mis manos recorriendo lo mejor es No se me olvida que contigo comencé El gallo ya está listo para que se trence Me gusta fumarla Tenerla en mi cuerpo no puedo dejarla Siempre voy a amarla Bendita anestesia, encuentro la calma Cuando la prendo Cuando la enciendo Me pongo al tiro con solo un respiro Siento que vuela mi cerebro Mi mente explota, escribo otro tema Y no la dejo yo de fumar Hasta la bacha, sé que me quema Pero con ella puedo volar, alucinar Los ojos rojos son parte de esto En Gucci nadie te pone un pretexto Más bien se prenden, más bien se rolan Todos parecen locomotores Yo fumando a todas horas Todos bien locos, todos en bola Pásame ese blunt y quítatelo fresor El cuarto a marihuana Pesta loco, dátelo Tienes que prenderlo, siéntete Como en las nubes me ambicie Pues en cada porro panique Fuma, fuma, fuma Un poquito de ese humo, mami Estoy torcido por el humo, mami Estoy loco, quiero irme de aquí De este cuarto no me quiero salir Yo quiero hierba No te gusta, pues vete a la verga Fumaré en un blon, sí señor Rólela para la izquierda Ya llegó el 4-20 Si no tienes, pues no hay pedo, vente Aquí hay un montón Métela al book Para que fume mi gente Ando bien erizo Copa, quiero ponerme bien grifo Sácate los cogollos, las pipas Y al fallero, ya importa de los risos Así es canijo Pruebla sin miedo, mijo Ponte bien pinche high Ay, 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 ay Se siente como un hechizo Aquí no hay odio, ni miedo No hay mujeres, ni dinero Simplemente la conexión espiritual Con un ser supremo He tratado de estudiar Mi lugar en el universo Pero el único lugar en donde quepo Siempre es en mis versos Y el aroma de tus besos Hace volar mis ideales Porque aún siendo la más perra Me causas bloqueos mentales Y el aroma de tus besos Hace volar mis ideales Porque aún siendo la más perra Me causas bloqueos mentales ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.